Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Nicolás Maduro familiarizado a la crisis, confronta la más compleja hasta ahora. Parecía que el dirigente Maduro estaba firmando su régimen autocrático. Hace apenas un mes, hacia la irrelevancia, la oposición se estaba enfilando las devastadoras desgracias económicas del país estaban atenuando y la presión internacional estaba decayendo, aunque solo un poco. Y una pandeada global de repente clausuró lo que quedaba de la economía. Aniquiló el principal salvavidas económico que le quedaba a Venezuela. El colapso de los precios mundiales del petróleo y Estados Unidos para derrocar a Maduro inició una nueva y determinada iniciativa. Antes de continuar con esta noticia los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia que se ha convertido desde hace tiempo en un sobreviviente. El mandatario y hábil combatiente político ahora enfrenta una de las dificultades más complejas plagado de dificultades de un mandato de siete años en el que ha estado. Testificó Michael Pendolf, el régimen está en modo de supervivencia. Un plan de investigación, un segmento radicado en Caracas del centro Wilson, cada vez va a ser más difícil de mantener. La nación está entrando en una balanza muy frágil. Las vías de la nación más pobre de América del Sur están en riesgo y el sustento de millones de personas, una nueva racha de hiperinflación para quienes se enfrentan, un séptimo año consecutivo de desastre económico y la intimidación fatal de la corona. Entre la espada y la pared, en el pasado Maduro se ha visto muchas veces, se ha defendido de una serie de problemas internos, pero ha logrado adaptarse a múltiples rondas de sanciones estadounidenses desde un ataque con drones hasta conjuras golpistas. Fuerzas Mundiales, la combinación actual de ha lanzado, sin embargo, a su gobierno hacía un territorio desconocido y los límites de su apoyo internacional muestra la superficialidad de sus recursos económicos. Empezó el 8 de marzo la más reciente ronda de problemas para Maduro, Rusia y Arabia Saudita. Ese día eliminaron un acuerdo para contener su producción nacional, hundió a la industria energética mundial, lo que desató una batalla de precios en su mayor crisis en décadas. La mayoría del petróleo crudo de Venezuela, en cuestión de días, se volvió poco rentable para ser extraído, la principal exportación del país, lo que causó un desplome en su producción. También ayudó a desentrañar la caída de los precios, le ha permitido a Venezuela un sistema complejo de operaciones que cambiar su eludiendo, así las sanciones de Estados Unidos, petróleo crudo por combustible importado. ¿Qué opinan de esta noticia? Es un resumen de todo lo que ha pasado pues a partir de este año. Los invito nuevamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Muchas gracias por estar acá, recuerde comentar y dejar un me gusta. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de la noticia. En las calles de Venezuela, en plena cuarentena, caos por la falta de combustible para abastecer de gasolina en forma medida en Carabobo y Falcón. Imágenes en redes sociales mostraron las filas de kilómetros, dos de los principales estados petroleos del país. Pesadilla casi que perfecta en Venezuela si están asfixiando sin gasolina. Sanciones económicas con desplome de los precios del petróleo y una emergencia de salud que encontró el país petrolero con su económica, con su economía aboribunda, perdón. Antes de seguir, antes de continuar con toda esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia relevante. Los invito a quedarse hasta el final de este video. Vamos a continuar. Vamos a entrar en un fuerte caos. Si esto se agrava, una médica que se trasnochó con más de 100 automovilistas pronosticó Neila López ante una de las pocas estaciones de servicios que están tanqueando en Caracas. La fila era kilométrica. La mañana del miércoles y los 38 mil litros de gasolina disponibles en unas tres horas se vendieron de forma racionada a militares, policías, personas que cumplen su ocupación y doctores esenciales en la cuarentena nacional impuesta desde el 17 de marzo para frenar el avance del corona. Carabobo, en Valencia, este martes, una estación de servicio se convirtió en un aventurado ambiente por la extensión del corona, debido a que cientos de motociclistas se agruparon violando el confinamiento en un estado en el que operan una de las primordiales refinerías del país caribeño para intentar abastecerse de gasolina. Dieron cuenta de lo ocurrido, videos en redes sociales en plena autopista, cuando centenares de venezolanos en regional del centro provocaron demoras en el tránsito para que los conductores de vehículos y camiones pudieran circular porque dejaron solo un carril libre. Parte del complejo refinador de Humay, igualmente pudieron observarse escenas idénticas en el estado de Falcón, el suministro de gasolina a más de la mitad del país, que junto a Carabobo son la columna vertebral. Aunque es inusual que la gasolina falte en Caracas, el desabastecimiento no es nuevo para los venezolanos, que sufren un colapso económico donde escasea desde hace años, a diferencia del interior del país. El régimen de Olás Maduro le atribuye al agravamiento de sanciones impuestas por los Estados Unidos, plan especial contra el desabastecimiento e implemento el 3 de abril. Estamos trabajando todos los días para aliviarlo. Lo vamos a ir resolviendo, afirmó Maduro el pasado sábado por la televisora ministerial. Reportó la estatal PDVSA en febrero a la OEP. La producción de crudo de Venezuela fue de 866.000 barriles por día, una caída importante frente a los 3,3 millones declarados en 2008, dijo el economista Rafael Quiros al portal de Noticias al Día. Y de seis refinerías, solo dos están operando solo a un 6% de su capacidad. Quiros estimó que la demanda de gasolina es de unos 136.000 barriles diarios y por ello Venezuela debe importar para salvar la brecha. La capacidad actual de refinación es uno de los 56.000 barriles. Esto sería perfecto como una tormenta perfecta. A más de la mitad, en seis años, Venezuela, con una economía reducida, necesita dinero, en su gran mayoría que proviene del petróleo, para importar gasolina. Precisa proveedores, pero también impuestas por Washington a Caracas, por considerar fraudulenta la reelección de Maduro que se ven a expuestos a sanciones a quien tilda de dictadura. Poco después de que Rosneft Trading y TNK Trading, la gasolina empezó a escasear en Caracas por facilitar negocios petroleros de Venezuela, filiales de las empresas rusas Rosneft fueran sancionadas. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto, para estar bien informados de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Compartir a través de redes sociales también es válido para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. La Casa Blanca confirma que Maduro quiere una negociación confidencial con Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela. Así lo confirmó Michael Cossack, del Departamento de Estado, el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Como presidente interino, apoyamos a Juan Guaidó, así destacó. Michael Cossack, el subsecretario de la Oficina de los Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró hoy martes que Nicolás Maduro quiere con la Casa Blanca una negociación que nadie sepa sobre el futuro de Venezuela. Pero antes de continuar con toda esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video, argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia importante. Nicolás Maduro quiere un negocio secreto con el gobierno de los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos están negociando con Maduro. No, ha escrito Cossack en su cuenta oficial de Twitter, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino. En el marco para la transición democrática en Venezuela, Cossack aprovechó para insistir que propone la Casa Blanca, que consiste en que tanto Guaidó como Maduro se aparten en el lapso de seis meses a un año.